Estamos a punto de presenciar el mejor bailador del Caribe, del este, del oeste, lo más fuerte, el capotillo. Yo, en salsa. En salsa. Vamos. ¡Uepa! No, así no, de lado, de lado, de lado, de lado. Ok, se vea bien. Ahí, ahí, ahí lo pongo. ¡Ale! 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 ¡Ahí sí, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ale! ¡Ahora sí! ¡Ale! ¡Comadre! ¡Venga! ¡Ven, compadre! ¡Vámonos, coño! ¡Comadre! ¡Comadre! ¡Vámonos, coño! ¡ dietricho, coño, coño. ¡A brasa, compañeros, coño! ¡No, no, no, no! ¡E logs radar! ¡Ei, compadre! ¡No, no, no! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahora! Sí, hombre... ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí!! ¡A eso! Ya se lo pone la gente ahora Porque ahorita el popo se lo pone a los perros pero ya no Ya los perros se los estábamos en el metro